¿Qué tal mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase a la cual he titulado la conquista espiritual. Ya hemos visto más que nada el aspecto político de este proceso de conquista del imperio mechica y de los otros pueblos indígenas que habitaban sobre todo en la parte de Mesoamérica, en la región de Mesoamérica y parte de Aridoamérica, pero hoy vamos a ver pues esta parte o este aspecto que también es fundamental para comprender el proceso de conquista y de colonización de la Nueva España. Y es que bueno, hay que entender una cosa, es cierto que los frailes y los conquistadores españoles tuvieron visiones distintas, motivaciones distintas e incluso entre ellos mismos, entre estos dos grupos, dentro de estos dos grupos había diferencias notables, pero no podemos desligar la parte espiritual de la material de esta conquista, o sea, la conquista española en Mesoamérica sobre todo, tuvo estas dos facetas que trabajaron de la mano, o sea, el aspecto espiritual y el aspecto material es imposible desligarlos, o sea, se apoyaban y se legitimaban o reforzaban mutuamente, porque si bien a veces en la historiografía siempre están los extremos que nunca son buenos, ¿verdad? Las posiciones demasiado polarizadas y un extremo es ver como la conquista nuevamente es como con una visión maniquea, ¿no? Demasiado extremista donde vemos a los conquistadores como los malos de la película y a los frailes como buenachones, ¿no? O sea, como que todo lo hicieron bien. Pues no, la historia es mucho más compleja que eso, porque a fin de cuentas los conquistadores necesitaban de los frailes y los frailes necesitaban de los conquistadores. Entonces, a veces hay ciertos historiadores que pues tratan como de adjudicarles a los conquistadores todos los abusos y a los frailes pues todas las cosas buenas como adjudicarles a los frailes únicamente labores educativas, culturales, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que estaban juntas para bien o para mal, se necesitaban mutuamente y por esto yo les pongo este meme, ¿no? Donde sale otra vez el del brazo, ya lo tengo bien quemado este meme. Ya es un refrito, pero sirve para ilustrar esta idea de que la conquista de los pueblos indígenas se va a lograr tanto con la ayuda de los conquistadores como con la ayuda de los frailes. Es decir, tiene dos aspectos, el material y el espiritual y son, no se pueden desligar. Un ejemplo de eso sería que en el siglo XVI, en cuanto ocurre la conquista, pues los religiosos ya vimos que eran sostenidos, estos predicadores, estos religiosos o misioneros, ¿eran sostenidos por quién? Pues por los conquistadores, por los encomenderos. Recordemos que la corona obligaba a los encomenderos a sostener económicamente a los frailes para que realizaran la evangelización o cristianización de los pueblos indígenas. Entonces, pues sí, los frailes necesitaban de esos recursos que les proporcionaba el encomendero de lo que había recopilado de los tributos indígenas y a su vez los frailes, pues ahora sí que cristianizaban, evangelizaban a los indígenas para que sometieran a los encomenderos, ¿verdad? Entonces, digo, era un proceso de legitimización mutua y de hecho a los frailes les vino bastante bien que los indígenas en un principio estuvieran obligados a trabajar forzosamente, o sea, que los enviaran a los trabajos forzados en las encomiendas, porque pues es de esta manera que van a obligar a los indígenas también a construir, por ejemplo, una gran cantidad de recintos religiosos, o sea, de edificios religiosos católicos, catedrales, luego basílicas, o sea, conventos, etcétera, etcétera, pues todo eso se construyeron estos edificios religiosos con la mano de los indígenas, o sea, en el trabajo forzoso o forzado de los indígenas conquistados, que también pertenecían a los encomenderos. Entonces, como digo, ambas partes se necesitaban y se vieron beneficiadas por el trabajo indígena, el vasallaje indígena. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, vemos en el mapa, en el círculo rojo, ya me la pasé, pero ahí estaba ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, que va a ser la capital del virreinato, pues estaba ubicada la famosa, y ustedes la sabrán ubicar seguramente, catedral metropolitana, ¿no? La famosa catedral de México, que fue uno de los edificios, pues es uno de los edificios más antiguos que se construyen, de los edificios religiosos más antiguos de la época colonial. También podemos mencionar el templo y el convento de San Francisco, uno de los primeros que también se construye en la capital, y todos estos edificios religiosos se construyeron con la ayuda de los indígenas también. No solamente con ellos, ¿verdad? También necesitaban de la dirección de los arquitectos españoles, etcétera, pero a fin de cuentas los indígenas eran usados para construir todos estos recintos religiosos. Entonces, podemos hablar de, hablamos de conquista espiritual porque nos estamos refiriendo a lo que se conoce como un proceso de aculturación. Esta es una palabra clave, la vuelvo a repetir, aculturación. Y la aculturación no es otra cosa, sino la imposición de una cultura externa sobre un territorio determinado. Y es una imposición porque en este caso vemos que los españoles llegaron y obligaron, forzaron a los indígenas, a estos pueblos, pues a ser educados, a ser formados, socializados al modo europeo, en la fe católica. Entonces, por eso hablamos de una conquista espiritual, porque fue una imposición simbólica y cultural sobre otro pueblo y la destrucción o el sometimiento de su cultura nativa, ¿verdad? Entonces, la conquista espiritual podríamos llamarla como aculturación. Lo repito, porque podría venir en el examen. Es el proceso de la imposición, consiste en la imposición de una cultura sobre un territorio determinado. Entonces, aquí lo vemos, por ejemplo, en uno de los códices vemos representados a los cuatro señores de Tlaxcala, que ya sabemos que fueron de los primeros aliados, además de los totonacas de Veracruz. Los tlaxcaltecas cerraron ese trato o esa alianza con Hernán Cortés y su bando. ¿Y con qué lo hicieron? Bueno, ahora sí que sometiéndose al sacramento del bautismo, estos cuatro señores, y aquí se ve reflejado, pues, este proceso ya de aculturación. Y ahora sí que, bueno, pero a veces omitimos, ¿no?, que la presencia de religiosos desde el inicio de las primeras exploraciones españolas europeas en el territorio mesoamericano, porque a veces habla mucho, ¿no?, de Cortés, de los conquistadores, pero no perdamos de vista. Aparte de Cortés y de otros conquistadores, también venían, desde el principio empezaron a llegar religiosos, el clero católico. De hecho, recordemos que antes de Hernán Cortés existieron otras exploraciones de los actuales territorios de Yucatán, las costas de Yucatán, Tabasco y Veracruz, sobre todo, con las expediciones de, sobre todo las de Hernández de Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518. Pues ya con la expedición de Juan de Grijalva llegó, ya lo acompañaba un capellán que se conocía como con el nombre de Juan Díaz y va a ser ese mismo capellán que al año siguiente va a acompañar a Hernán y a sus hombres en la expedición que va a culminar en la conquista de México, Tenochtitlán. Entonces aquí lo tenemos. Juan Díaz es el capellán que acompañó a Cortés y que además había que señalar, como un paréntesis, que todos estos religiosos que van a llegar desde las primeras expediciones españolas del territorio mesoamericano, pues traen consigo todo ese pasado, ese contexto, ese bagaje cultural que fueron las cruzadas, ¿verdad? O sea, recordemos que ellos, los españoles, habían, apenas estaban saliendo de una, pues un proceso de largo alcance, una guerra que duró ocho siglos, que se le conoció como la reconquista española, peleando contra los musulmanes para recuperar su territorio en la península ibérica. Y durante siglos, pues desarrollaron esta visión de expulsar al infiel, al pagano, de combatirlo, pero también de convertirlo a la fe católica. Entonces es esta idea, esta noción de cruzada la que van a traer estos misioneros, estos frailes católicos, así como los conquistadores españoles, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a Juan Díaz y Juan Díaz fue el capellán que acompañó a Hernán Cortés y que ofició las primeras misas en cada lugar donde se fueran deteniendo y fundando incluso las villas, las primeras villas, este, Cortés, por ejemplo, cuando llegan a la isla de Cozumel, pues ahí ya oficia misa el capellán Juan Díaz. Cuando llegan a ver a la batalla, cuando tienen la batalla contra los mayas en Tabasco, la batalla de Centla, cuando ganan vuelve a oficiar misa este capellán. Cuando fundan la primera villa, la rica de la Vera Cruz, vuelve a oficiar misa y cuando llegan a Tenochtitlán es este mismo capellán el que realiza la primera misa en la capital de México, Tenochtitlán, en nada más y nada menos que en el templo mayor. O sea, lo que hizo fue, por orden de Cortés, oficiar la primera misa en el templo que antes estaba dedicado a Huichilopochtli, como bien sabemos, es el templo mayor, el edificio más importante de la capital del imperio mexica y que tenía dos como adoratorios o capillas en la parte superior, una dedicada a Tlaloc y otra a Huichilopochtli. Pues lo que va a hacer es, Cortés va a ordenar que se quiten las imágenes de estos dos ídolos y que en su lugar sean sustituidas por las imágenes de la cruz y de la Virgen de Guadalupe, la de Extremadura, que era la que Hernán Cortés era muy devoto, ¿verdad? Y es ahí pues que se oficia misa en el templo mayor a cargo de este capellán Juan Díaz. Y ahora sí que podemos decir que desde un inicio, lamentablemente, este proceso de evangelización, pues es una conquista a fin de cuentas que también echa de mano de la violencia porque, como ya lo dije, la culturación implica dominación, imposición y eso es lo que va a hacer porque a fin de cuentas con la conquista se van a censurar las prácticas religiosas prehispánicas, o sea, toda esa cultura de siglos que se había desarrollado y que habían compartido la mayoría de los pueblos mesoamericanos va a ser perseguida, va a ser vetada, va a ser desterrada por el imperio español, ¿no? Entonces, por eso les pongo este meme, ¿no? Para que no se les olvide de el escuadrón suicida, ¿no? No sé si lo han visto, por eso les pongo aquí, ¿no? Si te veo practicando el juego de pelota, te mueres. Si te veo haciendo sacrificios humanos, te mueres. Y luego Harley Quinn, si te atrapa adorando a otros ídolos, te mueres. Entonces, es un meme para que entendamos que la religión prehispánica pues va a ser proscrita, va a ser vetada. Todas estas prácticas y, por ejemplo, el juego de pelota, pues no porque fuera solo un juego de pelota. Recordemos que los frailes se van a dar cuenta de que el juego de pelota era una práctica que tenía connotaciones religiosas y que estaba muy ligada a la práctica de los sacrificios humanos. Entonces, por eso van a prohibir incluso el juego de pelota. Y el juego de pelota va a desaparecer en la mayoría de las regiones de Mesoamérica y solo va a sobrevivir durante algunos siglos en algunas regiones que no fueron tan bien colonizadas o, mejor dicho, evangelizadas, por ejemplo, en ciertas partes de Sinaloa. Y a fin de cuentas, esta violencia simbólica y cultural también se vio reflejada en el hecho de que muchos de los recintos ceremoniales prehispánicos de los mexicas y de otros grupos del posclásico, pues van a ser destruidos. Por ejemplo, el Templo Mayor, como lo vemos aquí en el Códice, después del sitio de México Tenochtitlán, van a ser destruidos estos recintos ceremoniales y como yo les mencionaba en la clase pasada, eso explica por qué sobre las ruinas de estas pirámides, de estos templos, de estas capillas, por así decirlo, de estos centros adoratorios, es que se construyen los centros religiosos católicos de la capital del nuevo virreinato. Por eso yo les decía que, bueno, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, ahí están debajo las ruinas de estos centros ceremoniales. Ahí estaban antes el Templo Mayor, el Calmeca, el Templo de Quetzalcóatl, el Juego de Pelota, el Zompantli, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos habla otra vez de la imposición cultural que va implícita en esta conquista espiritual por parte de los españoles. Y bueno, en este proceso se vieron involucrados grupos muy diferentes, con visiones muy diversas, entre los que podemos mencionar a los siguientes. En el siguiente orden fueron llegando las siguientes agrupaciones religiosas. Primero llegaron los franciscanos en 1523, luego los dominicos en 1526, luego los agostinos en 1533 y finalmente los que van a llegar más tarde van a ser los jesuitas. Entonces, veamos cómo cada grupo religioso, o lo que se conocen como órdenes religiosas, que paréntesis, la mayoría de estas órdenes religiosas surgen casi al final de la Edad Media, se llaman órdenes mendicantes porque dependían de la limosna, por así decirlo, hacían votos de pobreza, de obediencia, etcétera. Y pues cada una tiene como unas características muy particulares que están relacionadas con la visión que tuvieron los fundadores de cada orden religiosa. Por ejemplo, los franciscanos, pues tuvieron como su fundadora San Francisco de Asís, ¿no? Los dominicos es la orden de los predicadores de Santo Domingo, ¿no? Los jesuitas, por ejemplo, con Ignacio de Loyola y cada una tiene como una vocación muy particular. Pues estas órdenes mendicantes que surgen al final de la Edad Media son las que van a llegar inicialmente a la Nueva España y se van a encargar de la evangelización de los indígenas. Y vemos cómo cada orden religiosa, pues tuvo, trabajó sobre todo, se ocupó de trabajar con los indígenas en ciertas regiones. Veamos los franciscanos ahí en la zona de Naranja, que son más en el centro y en el norte. Vemos que luego llegaron los dominicos y sobre todo ellos trabajaron en el actual estado de Oaxaca. Y luego llegan los agustinos, que abarcaron esos puntitos como de morado, creo que es moradito. Y sobre todo en el estado de Morelos, donde no habían llegado ninguno de los dos grupos anteriores, ni franciscanos, ni dominicos. Y finalmente los jesuitas, que van a ser los que sobre todo van a tener una gran influencia en la evangelización de los nativos que habitaban en la región del noroeste de la Nueva España. Entonces, pero vamos a ver más detalles. Entonces, yo les mencionaba que primero llegan los franciscanos y van a llegar algunos cuantos, como tres, creo nada más al principio, en 1523, encabezados por Fray Pedro de Gante. Él va a ser el que va a llegar liderando este primer grupo. Y Fray Pedro de Gante hizo algo muy interesante porque él es el que funda una de las escuelas más importantes para los indígenas, la llamada Escuela de San José de los Naturales. Y es una escuela que él abre o implementa para poder instruir a los hijos de la nobleza indígena, es decir, de los llamados Pipiltín a estos niños, a los hijos de la nobleza, pues los va a instruir en esta famosa escuela, en la religión, en las artes, en las letras, como pueden ver en este grabado del siglo XVI, creo, o del siglo XVII. Y también un año después, en 1524, van a llegar más franciscanos a cargo de Martín de Valencia, de Fray Martín de Valencia. Van a llegar 12, de hecho, franciscanos, así como imitando el número de los 12 apóstoles, ¿no? De los 12 apóstoles, pero estos van a ser franciscanos. Y los franciscanos, la mayoría de ellos fueron muy influenciados por las ideas humanistas de pensadores que eran contemporáneos y también cuatachos amigos, que fueron Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. Eran conocidos, ellos se conocían y ambos eran pensadores humanistas, ¿no? Erasmo de Rotterdam era un filósofo, teólogo que tradujo obras del Nuevo Testamento, un erudito muy respetado en su época y que se encargó sobre todo de... fue como un punto medio entre la reforma, pues la reforma protestante y la contrarreforma católica, ¿no? De hecho, algunas de sus publicaciones luego la iglesia las va a prohibir por lo mismo porque le parecieron demasiado liberales. Y Tomás Moro fue otro genio de su tiempo, un genio renacentista o un visionario de su tiempo. Él sobre todo se le reconoce la autoría de esta obra que es muy conocida, conocida como... vale la redundancia, me enredé. Es conocida como la utopía de Tomás Moro y en esta utopía él imagina la sociedad perfecta, ¿no? Imitando un poquito como el ejemplo de Platón con la famosa obra de la República, ¿no? La República de Platón, pues en esta obra de la utopía Tomás Moro piensa o imagina cómo sería la sociedad ideal, ¿verdad? Una sociedad que a diferencia de la sociedad europea no haya guerras, no haya conflictos, que sea muy democrática, dichosa, haya paz, etcétera, etcétera. Entonces, casi, casi como en esta parte de los Simpsons, ¿no? O sea, como un paraíso en el cielo donde todos son felices. Y los franciscanos llegan muy influenciados por estas ideas de Tomás Moro y tratan como de implementar esta utopía cristiana, ¿no? Entonces, por eso los franciscanos, en la mayoría, no todos, pero en su mayoría, pues al ser influenciados por las ideas de Tomás Moro y de Erasmo de Rotterdam, procuran tratar bien a los indígenas, defenderlos de los abusos, de los encomenderos, educarlos, llevar la cultura, porque presuponían que los indígenas eran seres racionales capaces de ser adoctrinados, enseñados, aculturizados, pues como ya lo decíamos. Mientras que había otras perspectivas de otros grupos religiosos que los que creían que los indígenas ni siquiera eran como humanos, ¿no? Que eran inferiores. Pero los franciscanos, ¿no? Como venían muy influenciados por este humanismo, veían a los indígenas como capaces de aprender las artes, la cultura y la religión europeas. Entonces, por eso, eso explica también por qué ellos abren esas escuelas para los hijos de los nobles indígenas. Pero luego también llegan otros grupos como los dominicos en 1526, y de los dominicos creo que lo que más podemos destacar es que van a, varias figuras de esta orden religiosa van a liderar sobre todo la Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio, como ustedes sabrán, fue el que se encargó de vigilar, ¿no? Que se cumpliera, que se mantuviera, que se practicara solamente la ortodoxia católica y que cuando había denuncias, pues ahora sí que a alguien le ponían dedo de que estaba practicando pues otra religión, que estaba cometiendo alguna herejía o algo que los indígenas estaban adorando a los dioses prehispánicos, pues entraba en acción el Santo Oficio, que generalmente estuvo a cargo de los inquisidores dominicos, y pues ahora sí que cuello, ¿no? Bueno, si te cachaban siendo hereje y te hacían un juicio, obviamente, ¿no? Un auto de fe. Y había un trámite, eso sí, había un trámite, no crean que era tan así, este, como que allá te ponían dedo y ya te mandaban al potro, ¿no? No, este, no. Había un trámite, pero bueno, a fin de cuentas, que espantoso, ¿no? Porque pues sí era una vigilancia extrema y radical, porque pues al fin de cuentas lo que se buscaba era mantener la ortodoxia de la fe en los territorios del Imperio Español. Entonces los dominicos se distinguieron más que nada por eso, y bueno, ¿qué podemos decir? Nada más estos dos creo que podríamos resaltarlos, ya los demás no los podemos ver por cuestiones de tiempo, pero en esos años, en esa primera década, hasta 1536, se calcula que más o menos fueron bautizados hasta 5 millones de indígenas, pero realmente, pues ahora sí que cantidad no siempre es calidad, ¿verdad? Y la mayoría de los historiadores concuerdan en que la mayoría de estos indígenas no fueron realmente convertidos, ¿verdad? Sino que los frailes, al principio con estos indígenas, sobre todo adultos, lo que van a querer buscarlos, los frailes, es simplemente bautizarlos, ahora sí que ahí se va, ahí se va, bautizarlos y cazarlos. O sea, prácticamente solo les administraban dos sacramentos, el bautismo como una manera de someterlos y el matrimonio para evitar la poligamia, sobre todo entre los caciques, ¿verdad? Entonces solamente se les aplicaban estos dos sacramentos al principio, en estos primeros años, no la comunión porque los frailes eran muy cuidadosos y creían que todavía no estaban listos para recibir la eucaristía o la sagrada comunión, porque necesitaban primero ser bien instruidos antes de recibirla. Entonces en los primeros años no les administraron la comunión, ya después sí. Y al principio los frailes van a recurrir a lo que se conoció como la predicación itinerante. Es decir, iban los franciscanos o los dominicos y agustinos a los pueblos de indígenas y los predicaban las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo y ya iban de un lugar a otro predicando y predicando muy a la manera de los apóstoles en la iglesia primitiva, ¿verdad? Perdón. Y sin embargo se van a dar cuenta los frailes que esta táctica no les va a funcionar porque cuando regresaban otra vez a esos pueblos que habían evangelizado, se daban cuenta de que los indígenas habían recaído otra vez en sus prácticas religiosas paganas, por así decirlo. Entonces por eso les pongo aquí el meme de así te quería agarrar puerco. Y pues esto no les pareció muy bien a los frailes, a los misioneros, les pareció que pues los estaban engañando, que así como dice el meme de no hijo ya no te creo, pues ahora sí que sentían que no era la mejor estrategia la predicación itinerante y por eso van a optar por otra estrategia que va a ser la construcción de los famosos conventos. O sea, es decir, lo que van a hacer es crear estos centros religiosos en medio de los pueblos de indios. Recordemos que los indios vivían aparte de las villas de españoles y lo que hacen los religiosos es crear estos conventos. Los conventos contaban con templos, contaban con claustros, altares, etcétera, etcétera. Y es ahí alrededor de este convento que van a congregar a los indígenas y ya teniéndolos ahí cerquita, pues a congregados, eso era un convento, una congregación con indios y con frailes solamente que se, ahora sí que los frailes eran los que vivían en los conventos y se dedicaban completamente a evangelizar a los indígenas del pueblo de los alrededores y esto facilitaba las cosas, ¿no? Facilitaba mucho la evangelización, pero también facilitaba el cobro de tributos en los pueblos de indios y también facilitaba el trabajo forzado o sus servicios laborales, ¿no? Entonces era como matar tres pájaros de un tiro. Aquí tenemos algunas imágenes de algunos de los conventos más antiguos e importantes del siglo XVI, por ejemplo este que fue construido en Puebla, vean nada más, esto es un convento. Aquí tenemos otro que fue construido creo por los agustinos en Morelos y de hecho algo que distinguía mucho a los conventos construidos en el siglo XVI en la Nueva España era esta famosa el arco, perdón, la capilla, yo iba a decir arco maya, pero se distinguían por la famosa capilla abierta o capilla de indios porque aquí era donde cuando realizaban ceremonias religiosas ahí congregaban a los indígenas ya que recordemos que las ceremonias o los rituales religiosos prehispánicos eran al aire libre. Entonces los conventos adaptaron estos espacios, estos edificios, las capillas abiertas para que ahí los indígenas se integraran a la ceremonia religiosa. Entonces se distinguen mucho por esto, por la capilla abierta. Y otra cosa a la que van a recurrir los frailes, las órdenes mendicantes en esta primera etapa de la evangelización, pues van a tener que echarle ahora sí que mano a todo su ingenio porque se dieron cuenta que era difícil desarraigar la religión pagana, por así decirlo, entre comillas, desde su perspectiva. Era muy difícil desarraigar una religión politeísta, politeísta quiere decir de muchos dioses, y tratar de ahora sí de convertirlos a la fe católica que era monoteísta, o sea, es decir, de un solo dios. Entonces lo que hicieron los evangelizadores religiosos fue como sustituir el culto de deidades prehispánicas por algunos santos o por la o por la devoción a Jesucristo. Veamos, veamos aquí por ejemplo el caso de Tonantzin. Ustedes pueden ver ahí una imagen de la famosa deidad femenina de los mechicas que está en la parte izquierda. Esta es Cuatlicue, ¿no? Y también le llamaban Tonantzin, que en náhuatl quería decir nuestra madre o nuestra madrecita. Y este nombre, pues ahora sí que ahorita se van a dar cuenta, pues que caía bastante bien, ¿no? Podía ajustarse a la Virgen de Guadalupe. Y de hecho, en tiempos del posclásico, en el Cerro de Tepeyac, pues existía ahí un centro religioso, un templo en honor a Cuatlicue, o mejor dicho Tonantzin. Tonantzin. Y es ahí donde la historia sugiere, según algunos testimonios, que se le aparece la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, ¿no? Y que ocurre el milagro. Ustedes ya sabrán la historia si fueron criados en el catolicismo. Y es ahí en el mismo templo donde se adoraba antes a Tonantzin, a la nuestra madre, a Cuatlicue, que pues ahí se va a edificar, ¿no? Este el templo de Guadalupe. Y es ahí donde ocurre el milagro, este de la aparición guadalupana. Entonces, este es un ejemplo de culto por sustitución al que van a recurrir los frailes para, ahora sí, tratar de captar esa devoción religiosa y canalizarla hacia el catolicismo, sustituyendo a Cuatlicue y a Tonantzin por María, a la que los indígenas también se van a referir pues a ella como nuestra madre, como Tonantzin Guadalupe. Se dan cuenta, esto nos habla del sincretismo religioso del que echaron mano los frailes o las órdenes mendicantes. Y también podemos poner el ejemplo de Huitzilopochtli, el cual tienen aquí el códice o el glifo de Huitzilopochtli. Esta deidad era una deidad de la guerra, es la deidad, el patrono de los machicas, que es el que les da la promesa de guiarlos a la tierra prometida. Ya les conté la historia de eso, de la promesa que les hace, de que los manda salir de Aztlán y los guía hacia el lugar donde aparece el águila con la serpiente, ¿verdad? Sobre un nopal. En fin, Huitzilopochtli era una deidad de la guerra, del dominio, del poder y sobre todo una deidad solar que los frailes van a tratar de sustituir o canalizar esa devoción hacia Huitzilopochtli, la van a canalizar esa devoción hacia la imagen de Jesucristo, ¿no? Entonces, vean, todo esto nos habla de estrategias a las que recurrieron los españoles para tratar de canalizar la devoción religiosa hacia el catolicismo. Aquí les pongo un meme, ¿no? Porque they are the same picture, como diría Pam, de la serie de The Office. Pues sí, ¿no? O sea, prácticamente a los ojos de los indígenas, algunas deidades prehispánicas se van a transformar o se les van a dar esos atributos de ciertas deidades prehispánicas se van a trasladar a las imágenes de los santos católicos o de la deidad católica. Entonces, y otro ejemplo de este sincretismo religioso, y el sincretismo religioso no es otra cosa más que una mezcla de elementos de distintas religiones. Eso es sincretismo, hundió una unión o una fusión. Lo vemos también reflejado en el hecho de que existieron algunos frailes que van a utilizar la misma lengua náhuatl para varias cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de este Fray Bernardino de Sagún, un tipazo desde mi perspectiva, la verdad que es muy, muy reconocido también por los historiadores por haber realizado una labor etnográfica impresionante. Él era franciscano, es de los que llega, pues ahora sí, con la orden de San Francisco de Asís, esta orden mendicante, y es muy reconocido porque él se consideraba un experto, sino es que el mayor experto de su época en náhuatl, o sea, realizó una gran labor al aprender el náhuatl, y él y muchos otros se encargaron de dotar a la lengua náhuatl de un alfabeto, de normas gramaticales, o sea, ahora sí que le dieron, usaron las letras del alfabeto latino, o sea, para poder dotar a este lenguaje de palabras, de escritas, ahora sí, pero latinizadas, por así decirlo. Y es de esta manera que personajes como Fray Bernardino de Sagún van a poder transmitir mejor, más adecuadamente, el mensaje del evangelio, ¿verdad? O sea, para eso querían aprender el náhuatl y otras lenguas, pues ahora sí para crear catecismos, sermonarios que permitieran a los indígenas aprender o comprender mejor la doctrina católica, pero no sólo para eso, sino también que tuvo otra función, y esto es muy importante y reconocido por los historiadores, que personajes como Fray Bernardino de Sagún permitieron, gracias a que implementaron estas reglas gramaticales y que dotaron a la lengua náhuatl de un alfabeto, etcétera, etcétera. Ellos permitieron conservar o rescatar ese pasado prehispánico que de otra manera muy probablemente se hubiera perdido, aunque claro, se perdió parte de la información del pasado porque hubo unos frailes que tenían otra visión más intolerante, como un cuate que es muy famoso, pero famoso como Bernardino de Sagún, pero por las razones contrarias. Si quieren saber más de él, les recomiendo que busquen información de Fray Diego de Landa, ese cuate destruyó muchos de los códices mayas y sólo nos dejaron unos cuantos por su culpa, sólo sobrevivieron con unos tres o cuatro. Entonces es el opuesto de Fray Bernardino de Sagún. Fray Bernardino de Sagún, influenciado también por ese humanismo, pues busca rescatar el pasado prehispánico y lo hace, pues ahora sí que haciendo una increíble labor etnográfica, entrevistando a indígenas y de hecho a él se le atribuye esta magna obra que yo les recomiendo que la lean alguna vez en su vida, que es la historia de las cosas de la Nueva España o también conocido como el Códice Florentino. Una obra muy extensa, pero muy hermosa también, que como pueden ver aquí en la diapositiva, contiene ilustraciones y se alcanza a ver en la parte derecha que en todo el Códice Florentino o esta obra de Sagún, una columna, la información aparece escrita en español o castellano y en la parte derecha vemos que está escrito en náhuatl. Obviamente es una transliteración, es decir, todas las palabras náhuatl se escribían con letras latinas. Y a fin de cuentas los frailes, pues su misión era evangelizar y para lograr llamar la atención de los indígenas recurrieron a todo, a las pinturas, a los códices, a los bailes, música, imágenes, fiestas, obras teatrales, procesiones, etc. Por eso les pongo aquí el meme de eso muerde el cebo porque ellos hicieron de todo con tal de captar la atención de sus oyentes. Pero hay que notar algo muy importante, que realmente los misioneros católicos en esta primera etapa de la evangelización de la Nueva España se van a concentrar no tanto en los adultos porque, o sea, ustedes saben que es más difícil cambiar las ideas de los adultos y es más fácil hacerlo con los niños. Entonces van a, vamos a decirlo, contentarse con bautizar a los adultos y casarlos, pero van a concentrar su labor de aculturación o de instrucción religiosa en los niños. Por eso les pongo este meme, ¿no? O estos dos memes no me pude decidir al final de cuentas porque le pusieron más atención a los niños indígenas ya que eran más fáciles de adoctrinar. Y de hecho con ellos van a tener una campaña de evangelización muy exitosa y dos generaciones después de la conquista, 50 años más antes, después, perdón, pues ahora sí que ya estaban cosechando los frutos de esa instrucción o adoctrinamiento al que habían sometido a los niños indígenas en las escuelas que ya les hablaba de que habían sido fundadas sobre todo por los franciscanos, ¿no? Y la primera etapa de la evangelización, que es sobre todo gran parte del siglo XVI, ya casi acabando en la segunda mitad de este siglo, culmina con la sustitución de este clero religioso, el clero religioso o regular, que estaba compuesto por las órdenes medicantes de las que ya hablamos, franciscanos, agustinos, jesuitas, este, ¿qué más? Dominicos, van a ser sustituidos en la Nueva España por el clero secular. O sea, el clero regular tiene sus diferentes maneras de jerarquizarse, ¿no? Tienen sus abades, sus superiores de comunidades religiosas, tienen como unas características muy, objetivos o discursos muy particulares y tienen sus propios conventos y monasterios, ¿no? Pero el clero secular era más enfocado a la... A grande cuenta que una diferencia fundamental va a ser que el clero regular llegó y se enfocó más que nada en la evangelización, en sentar las bases de la evangelización en los indígenas. Y cuando ya estuvieron bien arraigadas estas bases, llegó el clero regular para simplemente llegar y administrar los sacramentos. O sea, es cuando llega el clero secular, pues llegan los obispos, los arzobispos, los sacerdotes, o sea, los clérigos, los diáconos, etcétera, que se concentraron nada más en administrar los sacramentos ya con los indígenas. Entonces, esta primera etapa de la evangelización va a culminar con la sustitución del clero regular o religioso por el clero secular. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que les haya parecido interesante esta clase, que les haya gustado y que hayan aprendido muchas cosas. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Adiós.